Enfierados es un podcast, es un proceso que se está iniciando. Vámonos con el análisis. Un foque, tranquilidad y sobre todo trabajo. La novedad fue Iván Moreno que le dio banquita. Enfierados ya volvemos. Enfierados es un podcast, es un proceso que se está iniciando. Vámonos con el análisis. Un foque, tranquilidad y sobre todo trabajo. La novedad fue Iván Moreno que le dio banquita. Enfierados ya volvemos. Hola, hola amigos de Enfierados. Qué gusto saludarles. Excelente lunes para todos ustedes. Hoy estamos de festejo. Somos 15, no quinceañeros, pero es el episodio número 15. Y el 15 siempre es especial, ¿no? En prisión popular siempre cuando se cumplen los 15 estamos de fiesta. Así es que sean ustedes bienvenidos a este episodio. ¡Vale! Así es. De Enfierados, hoy hay mucha información, mucho que platicar. Híjole, León creo que ha entrado en un bache. No sé si ya prendemos los focos rojos. Lo vamos a analizar. Además ya hay rival en Conca Champions. Los tigres, los tigres, como lo decíamos el jueves, tres veces seguidas se van a enfrentar. Dos en Conca Champions, una en Liga MX. Y para ello, ¿cómo no darle la más cordial bienvenida a nuestro amigo, compañero y hermano Edgar Armendariz? Bienvenido. Amigo, ¿cómo andas? Buenas noches. ¿Qué tal, bro? ¿Qué tal, enfierados? Un fuerte abrazo para todos ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos escucha, a la hora que esté acompañándonos. Si lo hacen vivo, pues bienvenido. Si lo ve después, posterior del estreno, pues también igual, bienvenido, quédese con nosotros. Vamos a platicar de lo que fue esta jornada donde la fiera vuelve a sucumbir ante Chivas. ¿Te acuerdas, Chico, que te decía que se le indiquistaba el Guadalajara a León? Bueno, pues no fue la excepción en este partido. Y pues ya vamos a platicarlo. ¿De encender los focos de alarma, de alerta? Yo creo que no. Hay muchas situaciones que forman parte del torneo para el conjunto verde y blanco. Y también, desde mi perspectiva, creo que está claro que León se va a decantar por un torneo. Y tal cual, tal cual. Parte de lo que le preguntábamos a Javier Vergés, el auxiliar técnico del Arcamón, era eso. Y ahorita lo vamos a estar platicando, pero no sin antes también hacerles esa cordial invitación a que nos sigan redes sociales, Enfierados Podcast en Facebook, en Twitter y YouTube, arroba Enfierados y en Bajo. Y ya estamos transmitiendo totalmente en directo. Armendar y Sema en Twitter y arroba Chequegasca 17 también para que nos sigan. Gracias a nuestros patrocinadores, a Ortodoncia Postural del doctor Oscar González, al Leuquen y al Jardín de la Paella, donde va a encontrar usted lo mejor del mar, del sol y del verde del campo. Visítanos en Boulevard González Bocanegra 1004, ahí en León Moderno, Jardín de la Paella, ya lo sabe usted, nadie hace paella como nosotros. Dicho eso, pues vámonos rápido con el análisis. ¿Qué pasó el sábado? Partiendo desde el once. Y tenemos que comentarlo sí o sí porque hubo muchas bajas. El León se vio debilitado en ese sentido, entre lesiones, suspensiones. Arrancó Rodolfo Cote en la portería, amigo, estuvo ante la ausencia de Steven Barreiro, Paul Belón con Adonis Frías. Del lado izquierdo, Oscar Villa, que se vio un festín, pero un verdadero festín. No lo puedo creer. Con Iván Moreno como lateral derecho en el centro del campo, Fidel Ambriz. Con Joel Campbell, apareció Elias Hernández, Ángel Mena, Víctor Dávila y Lucas Dillorio. ¿Qué te pareció el once desde ahí? Con lo que había, con las ausencias, ¿era lo mejor que tenía León para arrancar? Pues era lo que había, así, literal, prácticamente podemos decir que era lo que había. Ya estaba por ahí el alta de Tecillo, que había trabajado los últimos días de la semana ya el parejo del equipo. Eso no significa que ya está bien o que está en ritmo para poder jugar. Ha parado prácticamente todo el torneo. El hecho de que tenga el permiso, la autorización para poder trabajar, entrenar al parejo del equipo media semana, no quiere decir que está listo para jugar. Muchos pensaban que ya estaba listo para volver al once y pues no. Lo de Osvaldo Rodríguez, lo del Osby, en teoría, se había recuperado. Y a la mera hora ni a la banca salió. Es un mal síntoma, hay que decirlo así como tal. Y bueno, pues el Barreiro, acumulación de tarjetas, suspendido, a la congeladora. Por la lateral derecha no hay otro más que Iván Moreno, no hay más. En el medio campo, pues hay lesionados también, hay suspendidos. Es decir, se le fue acortando el plantel también al técnico conforme fueron avanzando las jornadas, los compromisos y los dos torneos. Se le fue acortando el plantel a Nicolás Larcamón, incluido él, que tiene que ver el juego desde la tribuna. Y pues para mí es lo que tiene León, o era lo que tenía León para aventar al terreno de juego. O sea, muchos cuestionan el tema de Elías, cuestionan el tema de Ángel Mena. Hay que decirlo, León compitió los primeros, ¿qué te gusta? ¿20, 25 minutos? Lo hizo bien, incluso mete un gol. Hay una polémica muy fuerte con ese tema que Lucas Di Giorgio ya había mojado. Muchos me decían y me escribían en mis plataformas, en mis redes sociales, ese gol cambiaba totalmente el partido, que no sé qué. Sí, él hubiera lastimosamente, no existe. El problema es que después de que te anulan un gol, más allá de si hay polémica o no hay polémica, de si el VAR funciona o no funciona, de si etc, 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 no te puedes venir abajo y no te puedes desmoronar. No puedes tener esa fragilidad como equipo de decir, ya metimos un gol y no, no lo valieron. A lo mejor fue injusto, caray, pum, me desmoralizo, ¿no? No, tienes que ser fuerte, tienes que ser sólido y no lo fue. Y sobre todo, cuando recibe el primer gol de parte de Guadalajara, el equipo se desmorona totón en el total. Realmente, ya después de los cambios, creo que eran, después de ver lo que sucedió con los cambios, creo que era mejor no moverle al once. Pues fíjate que, digo, yo sé que está lejos de ser el único culpable, pero sí tengo que por lo menos compartir la opinión respecto a Elías Hernández. Ya sabemos lo que te puede dar Elías Hernández en todos los sentidos. Ya las piernas ya no le dan para ser titular a Elías Hernández. Se fundió en media hora. Digo, eso combinado al gran despliegue físico, la gran condición física, el buen estado en que están las chivarrayadas de Guadalajara. O sea, rapidísimo los futbolistas superaron a medio lejos, a más. O sea, está muy bien en ese sentido, Chivas. Pero este lado de Elías Hernández ya no aguanta más de 35 minutos a un buen nivel. Desde ahí, quizá, digo, como en un supuesto, en el entendido de las condiciones de Elías, pues yo hubiera aventado por ahí al plátano y aventado a Dávila por la banda, porque también lo hace, y el plátano acompañando a Di Giorgio como segunda punta. En ese análisis del rival, que creo que también se tiene que señalar, Paunovic le gana la partida totalmente al Algamón desde el punto que me digas. Desde el punto que me digas, y muy en específico en la mentalidad. Ya lo decías tú, León no fue capaz, no fue el propio León que se plantó en el Azteca, creo que incluso sí se tiene que señalar, hay cierta decepción por lo que se vio el sábado, porque si vamos a lo sucedido contra el América, la propia mentalidad y personalidad con la que te paraste en el Azteca para jugar ese partido, pues desapareció entre las chivas, y que en básicamente dos trazos largos de Alexis Vega, y gracias a la velocidad primero de Pavel Pérez, donde incluso tengo que decir, creo que Jota debe salir, si vamos un poquito a ese análisis, y en el segundo imagínate, te lo mete el Oso González, ¿en qué momento estaba León en ese lapso de partido que los soles llegaron a retumbar en el estado de León a favor de las chivas rayadas de Guadalajara? Con muchos factores, pero yo sí vi por ahí del segundo tiempo en adelante, cerca de 20, 25 minutos, a León rebasado, superado, desesperado, Chivas le puso un baile a León en esos minutos, terrible como hace rato no se veía, y sí es donde uno se pone a pensar, entonces, ¿para qué va a estar este León? Ya te pone a pensar un poquito más en lo que viene, pero ahorita lo platicamos, lo cierto es que Chivas vino y fue superior a León, y justamente se llevaba los tres puntos, con total justicia. El tema de Elías, me parece que ya no quiso improvisar más, este, Larcamón, él sabrá y verá mejor la comunicación que tiene su cuerpo técnico con el futbolista, incluso me extraña que te hacen las modificaciones, yo pensé que el primero en salir iba a ser Elías, porque coincido contigo, Alan Mosso estaba haciendo lo que le daba su regalada gana con él, lo que le daba su regalada gana, incluso hasta le puso un túnel, un caño, un autopase, hizo y deshizo lo que quiso poner, tampoco fue que Alan fuera muy profundo, o fuese a incorporarse mucho al frente, porque Guadalajara tampoco no planteó un partido donde sus laterales salieran mucho, fueron cautos, hay que decirlo, en el análisis tenemos que ver un Guadalajara conservador, un Guadalajara que también tenía sus respectivas bajas, que su ofensiva no es para asustar a nadie, hay que decirlo, Pabel Pérez entra y la primera pelota que toca a Moja, pero la otra notación es de un contención, que aparece por sorpresa, el que terminó jugando más de nueve o de centro delantero, era Víctor Guzmán, en fin, tampoco era que Guadalajara fuera una máquina vasallante, fue un Guadalajara cauto, como que se chutaron del partido con Cruz Azul, y dijeron, le metemos dos grupos de cuatro atrás a León, se les van a acabar las ideas, y los vamos a aguantar, y los pelotazos a la espalda, resolvemos el partido, y así lo hicieron tal cual, exactamente así lo hicieron tal cual, Guadalajara tampoco fue un equipo que se abriera, que fuera al frente, pero después nos tenemos que ir al análisis de lo que hace, o deja de hacer León, Ángel Mena, salvo el pase ese que le pone a Lucas Dillorio, después no existe y no pasó nada, absolutamente nada, con Ángel Mena lastimosamente, Víctor Dávila ya se está desesperando demasiado, porque no encuentra sociedades, Víctor Dávila no tiene sociedad con Lucas Dillorio, no tiene sociedad con Ángel Mena, mucho menos va a encontrar una sociedad con Elias Hernández, por el otro costado, entendiendo de cómo flota Víctor Dávila, entre los volantes y entre el nueve, que es una función muy particular la que hace Víctor Dávila, el chileno, pero no está teniendo sociedades, y de pronto quien estaba teniendo una mejor sociedad era con el perro, por esa forma del perro sacar la bola y hacer esa conexión con Víctor para generar el trabajo ofensivo, y ahorita no lo tiene, ni lo está teniendo, ni lo va a tener, creo, digo, el perro ya regresará para el siguiente partido, pero en estos dos juegos, pues se vio, o sea, Víctor tenía que regresar demasiado, demasiado, tratar de encontrar pelotas, y por ende, demasiados metros para recorrer, este, para tratar de llegar a la zona donde él puede hacer más daño y más peligro, ¿no? Ya no quiso improvisar, creo yo, siento yo, que ya no quiso seguir improvisando el técnico verde y blanco, y apeló a la función natural de Elias Hernández, a que había tenido ciertos chispazos, pero no, no pasa absolutamente nada, no, la verdad, pero me preocupa más que los cambios, tampoco pasó absolutamente nada, o sea, lo que vino desde la banca, tampoco pasó absolutamente nada, no hubo alguien que hiciera algo distinto, no hubo alguien que, que, que prendiera, que le diera una chispa especial, a León, es un fraude lo que ha pasado con el ecuatoriano, este, que va por derecha, ya se me olvidó el nombre Bayron Castillo, lo veo y digo, madre santa, no puede ser posible que León haya pagado tanto por este futbolista, este, y para su mala fortuna, pues hoy en día lo tenemos que comparar con un chico que llegó, que es mexicano, que es talento nacional y que costó mucho menos de la mitad de lo que costó él, y que prácticamente León, si no está, Iván Moreno no tiene ataque, esa es la realidad, no tiene profundidad, ¿no? Bayron no le da profundidad, Mena no le está dando profundidad, Elías Hernández no le da profundidad, no tienes costados, y por el centro, el partido quedaba, pum, en una pared, en una pared, en una pared de muros defensivos, no generaba nada la ofensiva de la fiesta. Y tal cual, y te lo decía el jueves, había que tener cuidado con los despliegues de Chivas, porque había tenido la oportunidad de ver sus últimos encuentros, y eso apostaba a la velocidad de dinamismo, más, más los, los trazos, y por supuesto, la habilidad de Alexis Vega, que fue uno de los mejores hombres de Chivas el sábado, el sábado pasado, yo quedé encantado con el juego, con la capacidad que tiene Vera de abrirse el espacio, de una manera tan fácil, un arrastre de balón de lado a lado, partiendo el centro, y es precisamente ahí como le hacen daño a León, para arriba no tenía punch, y para atrás se veía muy endeble, se veía muy endeble, creo que incluso Adonis Frías fue bastante errático, si vamos hombre por hombre, hombre, perdón, fue bastante errático, Paul Belón no ha vuelto a ser Paul Belón que conocimos, Oscar Villa, yo creo que sí tiene que estar en un análisis serio de, de, de la, pues capacidad que pueda desarrollar Villa, porque, sobre todo en sus primeros encuentros, uno decía, ah mira, como que este chavo promete, y en su momento pudiera pelearle a Losby, pero muy deficiente Oscar Villa en este tipo de partidos, y también lo hizo contra el Violet, muy deficiente Oscar Villa, fue una avenida, sumado a esa avenida izquierda, que simplemente no existió ante las Chivas, ante la poca capacidad física de Elias Hernández, y las deficiencias de Villa, las Chivas acabó dándose un verdadero festín, mozo llegaba por donde quería, el Pocho Guzmán, Alexis Vega, el Piojo Alvarado, y, y hubo lapsos en donde en verdad León se vio exhibido, se vio exhibido en su casa, y es lo que más me preocupa, y por eso yo te hacía la pregunta, al inicio del, del episodio, esta, esta derrota, hace encender los focos rojos, porque sume, sumale esto, la, la, la actuación que dio, y el otro punto que también lo quería yo poner en la mesa, y que ya lo dijiste, los cambios, a mi parecer, y como que salvando ahí un poco dentro de los que entraron, pues el Pátano Alvarado, que cuando ha tenido minutos últimamente, como que quiere levantar la mano, quiere mostrar algo distinto, ya hablamos en su momento sobre si vale la pena no invertir en él, pero, ante Chivas por ahí mete otro remate, quiso hacer algo distinto, pero el Canelo Angulo, terrible, terrible, está lejísimo, su nivel, no pasa nada, no pasa nada con el Canelo, Byron Castillo no existe, y de ahí al más, pues eran puros juveniles, que con todo respeto, no estaban para, para incluso debutar en un encuentro como, como este contra las Chivas, es ahí donde yo sí pongo la pregunta, debemos poner los focos rojos, porque, esto ya te hace ver más allá, lo que se viene Tijuana, Tigres, tres veces, y ya se viene el mes donde, entonces tu plantilla, de verdad estará a prueba, y, y ahí dices, híjole, pues por dónde te vas, ¿no? Por dónde te vas. Sí, el punto es que está corto el plantel, porque, estamos hablando de que, por ejemplo, contra Baylor, juega banca, contra Chivas, juega una buena parte de la banca, ¿no? Porque, a ver, Belón es banca, este, Villa es banca de la banca, este, Joel Campbell es banca, no es titular, ¿quién más? Elías Hernández es banca, realmente, estás hablando de cuatro elementos, prácticamente, que son bancas, estás hablando de, de, el 60, el 40% del equipo, ¿no? tú estás jugando con, con banca prácticamente, entonces la banca no te está respondiendo, y la banca de la banca, tampoco te soluciona, el partido, Entonces, nos queda claro, que el plantel, con el andar de las jornadas, te demuestra que es, corto, no justo, corto, para tener, dos compromisos de torneo, con relevancia, y con importancia, y en instancias, importantes y definitorias, termina siendo corto, para mí es un mensaje, de que, se van a decantar por la Conca Champions, lo que vimos en el partido, contra Guadalajara, para mí es un mensaje, de que este equipo, tiene la mentalidad, y la concentración absoluta, no que esté tirando la liga, pero, ya se saben calificados, por lo menos al repechaje, ¿no? O sea, eso ya lo tiene asegurado León, ya está, aseguradísimo, que va a estar, en la liguilla, empezando por el repechaje, o buscando la directa, las dos todavía son claras, y posibles, no, no, no se puede descartar, en ese sentido, pero viene una etapa, de victoria bravísima, de la Conca Champions, ahora, este León, a ver, ¿por qué, Esteban Barreiro, este torneo, nos ha sorprendido a todos? Porque le llegó competencia, se rogaba, se suplicaba, que Esteban Barreiro, tuviese competencia, veíamos a Esteban Barreiro, en torneos pasados, y eran, como, como, como chango de, de circo, o sea, una gracia, y dos, caras, no, o sea, te hacía una buena, y te regalaba tres, o te regalaba dos, eh, ridiculeces en el campo, y decías, caray, ¿por qué? Y resulta que este torneo, Esteban Barreiro, wow, es una maravilla, de defensa central, Esteban Barreiro, pero, ¿por qué? Porque tiene competencia, porque allá atrás está Paul Belón, porque en cuanto se recupere William Tecillo, se la va a tener que pensar, a quién va a sentar, este, Nicolás Larcamón, entonces, Barreiro ya no se sabe, como un central titular indiscutible, sabe que si en cualquier momento, la vuelve a embarrar, pues seguramente la banquita lo va a visitar, y va, puede ser por un largo tiempo, ¿no? Entonces, en todas las líneas León no tiene esa competencia, Ángel Mena no tiene competencia, Ángel Mena no tiene competencia, esa es la realidad, y no hay nadie lesionado ahí, ya, o sea, está al 100%, los dos elementos que, pueden jugar por esa zona, que es Ángel Mena, Bayron Castillo, Ángel Mena no tiene competencia, no sabes a cuál de los dos irle en estos momentos, y en el medio campo, pues, ¿por qué el jefecito y José Iván Rodríguez, subió muchísimo el nivel en este torneo otra vez? porque volvió a tener competencia, lastimosamente le llegó una lesión terrible, pero le llegó la competencia en la posición, y pum, mágicamente, volvimos a ver la mejor versión del jefecito, y qué pareja estaba haciendo con el perro Bermúdez, se lesiona, ya no hay competencia en esa zona entonces, ¿no? y luego además viene una suspensión, te quedas sin contenciones prácticamente, tienes que empezar a improvisar, yo el Campbell, punto y aparte, ya sabemos cómo es yo el Campbell, ahí le vale si hay competencia o no hay competencia, el tico, mágica, pura vida, y pura vida fuera, y dentro de la cancha, ¿no? a mí no me ha desagradado cómo ha trabajado en esta posición, que lo han tenido que improvisar, no me ha desagradado del todo, me ha sorprendido incluso el sacrificio que ha tenido, pero de pronto pues no tiene ese timing, sobre todo al momento de salir y presionar, y la recuperación de la pelota en una zona más alta, es ahí donde creo que le falla un poco más a Joel Campbell, y de pronto lo brincan de una manera más sencilla, pero me ha sorprendido, y arriba, bueno, Di Giorgio, yo pensaría que debería de sentir un poco de presión, porque Brian Rubio, los pocos minutos que ha tenido, los ha ido aprovechando, pero yo creo que también, este, el hecho de que Di Giorgio siga siendo tan respaldado, con tantas fallas, puede desmoralizar a Brian Rubio, y puede llevar a una zona de confort a Lucas Di Giorgio. A ver si no te echan carrilla, porque dijiste el perro Bermúdez, pero el perro Romero, te quedaste en la... El perro Bermúdez dije, perdón, el perro Romero, entre perros, perdóname, perdóname, el perro Romero. No, yo digo porque... A ver si no llegan ahorita los comentarios, pero fíjate que, yo te decía de Brian, ahorita que lo pusiste en la mesa, contra este tipo de rivales se iba a anotar, para lo que es, lo que está Brian Rubio, y en definitiva, pues no es un tipo que te dé certezas, y Di Giorgio otra vez sale abucheado, y parte de lo que decías hace un rato, es que no logra darle sociedad a Víctor Dávila, yo a Dávila lo vi sufrir mucho el sábado, mucho, mucho a Dávila, porque dentro de todo, pues es el que está en su prime, en su mejor momento, y no encuentra a quién, no encuentra a quién le puede ayudar, Dávila no puede solo, Dávila no puede solo, no puede con Elias Hernández, Di Giorgio está desaparecido, no le baja ni un balón, del otro lado Mena, está desaparecido Mena, ya hoy, hoy incluso, fíjate, cuando lo vi salir el sábado, dije, híjole, pues cuánto, cuánto más le queda a Mena en León, porque ha dado un torneo, bastante flojo, bastante flojo, y esa es una de las problemáticas, porque no hay banca, no hay elementos de recambio, que te den una certeza, de que te van a dar algo distinto, como si lo había en otros momentos, o que por lo menos, le dieras aire, y que la dinámica del equipo no cambiara, ahora eso no pasa, y tus titulares, pues tampoco están en su mejor momento, ahí viene la pregunta, no sé si entonces, lo de León viene siendo un espejismo, o qué viene siendo, porque si ha hecho un buen trabajo el Arquemón, nos queda claro, y las estadísticas están, pero luego hoy vemos, de los once, el once titular, pues quiénes en realidad están en su mejor momento, Moreno está en su mejor momento, Barreiro lo está haciendo bien, Adonis lo está haciendo bien, Osby como que venía bien, el perro bien, Jairo bien, pero no está, y sobre todo los tres de adelante, Mena, Dillorio y Dávila, pues dos de tres no están en su mejor momento, y se vio reflejado el sábado, cuando la responsabilidad de responder, en escenarios como este, es complicados, donde el rival viene y te da un festín con la pelota, pues no apareces, y de la banca, pues no hay soluciones, parecieron cierta contradicción, lo que estábamos viendo con el León, lo que sí es que, y no quisiera ser alarmista, sí es una, es una muy buena elección para todos, para, para determinar en qué, en qué, en qué punto esté León, y sobre todo ver áreas de oportunidad, León ya está metido, gracias a un buen semestre, ya está metido en las rondas del matamata, como le dicen los argentinos, ya está en liguilla, no sabemos si directa, pero si va a estar un repechaje, es un hecho, y viene la semifinal, tiene que, que sí o sí, irse por uno, porque si no, se puede convertir en un verdadero, en un verdadero escándalo, si quieres seguir, en esa idea de mentalidad, de que vamos por todo, y vamos por todo, te truenas en ese intento por los dos. Sí, el punto es ese, que se le fueron poniendo adulto, a los dos torneos, y se le fue acortando el plantel, porque vaya, a ver, León es de los primeros equipos, en asegurar su posición en la liguilla, o en la repesca, por lo menos, por algo es, ¿no? Porque, y tú acabas de dar, en un punto muy importante, este equipo, tiene una muy buena racha, teniendo como, parte fundamental, el orden defensivo, muchos partidos, sin recibir gol, y qué pasa, que si tienes muchos partidos, sin recibir gol, lo vas a sumar automáticamente, de uno, pero si, por ahí, y traes uno, que ande de vena arriba, que se encuentre un golecito por juego, o que en una pelota parada, pueda resolver algún partido, pues vas a sumar de tres, y fue lo que le estuvo pasando a León, Cota, en su prime, Barreiro, lo hicieron, que se pusiera en su prime, Adonis Frías, muy bien, Iván Moreno, revelación del torneo, Osvaldo Rodríguez, aventándose unos partidazos, o sea, los cuatro de atrás, junto con el portero, formidable, y agrégale que su contención, la primera referencia, de salida del equipo, el perro Romero, espectacular, de lo mejor que hay en el torneo, entonces, estás hablando de entonces, seis elementos, en un nivel notable, que necesitabas, bueno, pues que arriba otro, anduviera bien, que otro par, anduviera bien, y te resolviera el partido, y ahí estaba entonces, Jairo Moreno, que andaba muy bien, andaba Víctor Dávila, se estaban encontrando, estaban empezando a hacer goles, y de repente, Ángel Mena, todavía alcanzaba a asistir, ¿no? O entraba Joel Campbell, revolucionaba, incluso hasta marcó, y ponía asistencia de gol, entonces, ya hablabas de un equipo, un poco más embalsamado, que partiendo del orden defensivo, de no recibir gol en los partidos, se enrachó, y tuvo una racha positiva, ¿qué pasa? Que viene el calendario avanzando, que vienen los partidos, que se va poniendo adulto el asunto, se te van cayendo por lesiones, se te van cayendo por suspensiones, el equipo se te va haciendo corto, ¿y por qué no ha podido León? Pues porque ha sido frágil defensivamente, hablando, porque la primera línea que le tocaron, fue la defensiva, y entonces ahí, yo se los dije, cuando suspenden al Perro Romero, dije, madre santa, ¿en qué momento a la liga, se le ocurre suspender, a uno de los pilares, en la estructura de Nicolás de Arcamón, justo cuando vienen dos partidos, bravísimos, bueno, el cierre de torneo como tal, pero dos partidos bravísimos en liga, como era Cruz Azul, y Chivas, contra Cruz Azul, se alcanzaron a rescatar el empate, porque Cota estuvo sobresaliente, la figura fue Cota, no Jesús Corona, la figura del partido fue Cota, ¿sí? Haciéndose notar en el área, no Jesús Corona, fue Cota, entonces, cuando de pronto, ya Cota no puede estar sacando todas, sucede lo que pasó contra Guadalajara, sucede lo que pasó contra Chivas, ¿no? Esa es la explicación de lo que está pasando con León, para mí, alarmarme, no, pero entiendo, y no porque entiendo de dónde viene el problema, en el momento en que este equipo esté completo, con su plantel sano, saludable, entonces el equipo va a volver a ser altamente competitivo, va a volver a ser ese León que estábamos viendo en las otras jornadas, el punto es ver si le va a alcanzar a recuperar esos elementos, ¿no? Entra el perro, pues ya regresa, bendito Dios, se acaba la suspensión, Barreiro va a regresar, porque se le acaba también la acumulación de tarjetas, Osvaldo Rodríguez, vamos a ver qué onda con el Osby, y si no está el Osby, pues vamos a ver en qué ritmo viene William Tecillo, que también es un muy buen jugador, que te puede jugar por la lateral, por la izquierda, y que te da mucha solvencia y mucha seguridad, o incluso modificar esa línea de tres centrales, que tanto insistía ahí Nicolás Larcamón, que me haría muy arriesgado, que no está todavía el 100% físicamente, ¿no? Pero entonces empiezas a recuperar, ¿no? Lo único que sí me llama poderosamente la atención es que arriba, pues él solamente esté viviendo un buen momento, sea Víctor Dávila, porque de Jairo Moreno no sabemos cómo va a regresar tampoco Jairo, son muchos, muchos partidos parados, y lo más importante es que él viene de una situación muscular, y cuando regresan, regresan altamente inseguros, sobre todo de la zona donde él se lesiona, porque cualquier esfuerzo desmedido puede ser más grave entonces, ¿no? Y el futbolista tiene que hacer dos, tres juegos para sentir esa seguridad, decir, mira ya, el músculo selló, puedo volver a regresar, y más para un jugador como Jairo, que es de tantos cambios de ritmo, de tanto pique, de tanto arranque, de tanta frenada, y volver a acelerar, son muy, los dejan muy tocados, muy sensibles en ese sentido, ¿no? Sí, sí, seguramente, seguramente, vamos a ver cómo regresa Jairo, estará listo para Liguilla, llámese repechaje, o llámese Liguilla directa, lo cierto es que las herramientas hoy parecen cortas para, para el León, y veremos si el tiempo le da, le da al Arcamón para, para tenerlos de regreso, vamos a hacer una pausa, regresamos con el juego en cinco, hay palabras de Javier Bregés, en este segundo juego suspendido del Arcamón, las vamos a escuchar, mucho análisis, todavía hay que platicar, al cambio regresamos, esto es Enfierados. Hablando del poder de tu imagen, ortodoncia postural del doctor Oscar González, es tu mejor opción, ortodoncia, diseño de sonrisa y más, en Avenida El Rosario 414, interior 101, León, Guanajuato, para la mejor sonrisa, comunícate al 477-765-2795, y síguenos en todas nuestras redes sociales, ubícanos como, ortodoncia postural del doctor Oscar González, cuidamos tu boca, cuidamos de ti. ¿Sabías que en el último año, la tarifa de iluminación subió un 5.9%? Si en tu empresa pagas demasiado en electricidad, puedes reducir esos costos hasta en 70%, con la tecnología LED de Leuken, desarrollada en Corea, pero fabricada aquí en Guanajuato. Para una bodega, naves industriales, gasolineras, albercas techadas, estacionamientos, estadios, canchas deportivas, en fin, las posibilidades son infinitas. Bien, estamos de regreso, amigos de Enfierados, recordarles la invitación a que nos sigan en redes sociales, Enfierados Podcast en Facebook, arroba Enfierados, y un bajo en Twitter y YouTube, eArmendarizeme, y chequegasca17, dicho eso, vámonos entonces con el juego en cinco, siguiendo con el análisis, amigo. Uno de los debates, de los varios debates que dejó este encuentro entre León y las Chivas Rayadas de Guadalajara, y que incluso yo estoy de acuerdo con cierta parte, cierta parcialidad de la gente, Rodolfo Cota colabora en el gol de Pavel Pérez, yo creo, yo creo, Cota es un tipo que maneja muy bien su área, que sabe, que sabe salir, que sabe achicar, yo creo que Cota tuvo cierta responsabilidad en el primer gol de las Chivas de Pavel Pérez, un trazo muy largo y además muy globeado de Alexis Vega, eso sí preciso, creo que pudo salir antes a achicar el gol de Pavel Pérez, ¿tú crees que tuvo Cota complicidad en esa anotación? No, para mí Rodolfo Cota no tiene complicidad en ninguno de los dos goles, de pronto sí a algunos técnicos les gusta que los porteros jueguen más adelantados, la zona en que tira la línea, la última línea defensiva de León con los centrales, no es tampoco una zona donde obliga al guardameta a estar más allá de su área chica, el guardameta regularmente sale de su área chica o rebasa el área chica cuando su línea defensiva prácticamente está donde comienza el medio campo o pasando apenas el círculo del medio campo de su zona, bueno como dividen el campo entrando a su segundo tercio como dicen luego los técnicos y donde tira la línea León los centrales están justo entre el límite del primer tercio para poder agregarse al segundo tercio, o sea los agarraron muy mal parados en la salida, yo entiendo que no era momento de estar más allá de fuera de su área chica, de todos modos quedas expuesto a un mano a mano, un choque, un penal, a una tarjeta roja, a una expulsión, porque quien sale mejor plantado, como dicen en la Fórmula 1, quien sale mejor pisado y con una mejor posición rumbo a la portería es Pábal Pérez, o sea él sale con toda la ventaja porque es una bola cruzada, ni siquiera es una bola larga, es una bola cruzada y eso es muy peligroso, si fuera una bola más frontal, no tan cruzada, entonces sí entendería que es más favorable para el guardameta, pero como es una bola cruzada, no son tan favorables para que el guardameta salga realmente, no sé, la pelota no va tan en dirección de Cota, es lo que quiero explicar, entonces para mí no hay responsabilidad de Rodolfo Cota, en ninguna de las dos anotaciones, es más un problema de coordinación, de tirar la línea defensiva junto con el medio campo, y es una gran genialidad también de Alexis Vega, no podemos quitarle mérito a Alexis Vega, la recepción de Pábal Pérez es una maldita joya, es una maldita joya, como la de Henry Martin con América, son de altísima escuela ese tipo de recepciones, al 90% de los futbolistas la pelota les rebota y se les va, estos parecían que traen pegamento en el zapato y les queda ahí, les queda ahí, le queda cómoda a Pábal que ni siquiera tiene que definir con la otra pierna, con la misma pierna que le queda la bola, perdón, que baja la bola es la misma que define, para mí no hay responsabilidad alguna de Rodolfo. Bueno, yo no se lo achargo, pero sí creo que pudo haber anticipado un tanto, porque si hay jugadas en donde tira muy bien la línea y sale a cortar las jugadas, y fíjate que también recordaba, el jueves escuchábamos a Pábal Pérez, y te decía yo, guardando proporciones, pero lo que hemos visto a Pábal Pérez es muy similar a lo que veíamos en su momento del Gullit Peña, y fue precisamente como le hizo daño el león, y cómo son las cosas que hasta el Oso González, imagínate, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que el Oso González iba a tener que matar el partido? Nunca, pero ve lo que está haciendo Paunovic con este equipo y con jugadores puntuales como estos, ya lo de Alexis es punto y aparte, es un jugadorazo, la verdad yo disfruté mucho verlo jugar, mis respetos para Alexis Vega, el segundo amigo, otro de los puntos, la afición, le vinieron a llenar otra vez el estadio de visitantes a la fiera, y veo a muchos aficionados de León enardecidos, que por qué los revenden, que por qué permiten que otros equipos vengan y te canten oles, porque ya te, yo no sé, yo no recuerdo que un equipo visitante viniera a cantarle oles en su cancha al estadio León, yo creo que una cosa que sí pensé honestamente ahí en el estadio, tal cual, cuando Chivas anda bien, no importa lo que valgan los boletos, no importa dónde juegue, no importa cómo sea, pero la gente de Chivas responde, Chivas está en todo México, acá la cosa es que la gente de León anda muy enojada, porque la misma gente de León, revende sus boletos, y deja que le llenen su estadio. Que le haga León como dijo el Barcelona, que le iba a hacer cuando el Frankfurt, el intra Frankfurt, le llenó el estadio, no, vamos a hacer, y vamos a, y vamos a identificar a los abonados, a la mera no hicieron nada, ¿por qué? Porque no pueden hacer nada legalmente, el que es dueño de su fiarabono, el que es dueño de su abono, puede hacer lo que le dé su regalada gana con sus boletos, ¿no? Este, te lo firmo, que más de 10, o sea, con la venta de estos boletos, sacaron lo del abono de esta temporada, y seguramente les queda todavía un resto para el abono de la siguiente temporada, ¿no? Claro. Este, son precios que a veces hay que pagar, este, aprovechando la oferta y la demanda, habrá quien diga que es totalmente injusto, que no se vale, tampoco el país no vive una situación económica, como para, como para despreciar de pronto, que te paguen, el sobreprecio y un boleto, este, que costaba, ¿qué? 300 pesos, que te lo compren en 1,200, o sea, no, no, no todo mundo le sobra esa, esa pasta en el bolsillo, para, como para decir, es más mi orgullo y mi pasión por los colores, y ta, 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 ¿no? O sea, entendiendo un poco lo que, lo que se vive económicamente en el país, este, comprendo, comprendo un poco esta situación, no es la primera vez, pasa muy seguido, este, pasa muy seguido con América, pasa muy seguido con Pumas, con Cruz Azul, son con los equipos que, y con Chivas, son con los equipos que pasa eso, los mal llamados grandes, que realmente lo que son, son populares, esa es la gran realidad, tal es un índice de popularidad, que provocan este tipo de situaciones, ¿no? No, no es lo que uno quisiera, no es lo que a uno le gusta ver, este, pero pues ahí la fusión de León, tiene que fajarse, la directiva tiene que fajarse, en ofrecer un equipo tan competitivo, tan disfrutable en la cancha, en el terreno de juego, que no te haga dudar en ningún momento, de decir, aunque me pongan tanto por un boleto, pues no, pues no, ahora hay que estar en los zapatos de los otros, no, hay que estar en los zapatos de los otros, y en la situación económica de los otros, como para poder juzgar. Que también va a ser difícil, o sea, si llegan y, te pagan un boleto de zona, en 5 mil pesos, como pasó el sábado, pues va a ser difícil, que, que, que este, que lo rechacen. ¿Cómo dices que no, cheque? Sí. ¿Cómo dices que no? Sí, exacto. Cubriste tu, cubriste tu abono, y te queda para el otro. Sí, y yo no justifico, evidentemente, la reventa, porque, pues no es algo, no es algo ético. No, 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 pero mira, tan es algo normal, ¿qué hacen los clubes cuando vienen estos equipos? Suben los costos. ¿A quiénes son los primeros que alejan? A su gente, claro, a sus aficionados. Ahí está la respuesta. Si el club lo hace, si el club lo hace, si la institución lo hace. Sí, no todos pueden pagar. Lo cierto es que, bueno, Chivas registró una muy buena entrada, retumbó, en ese sentido, los goles, los soles, no es lo ideal, y por eso mucha gente está enojada, pero, ante eso, ¿qué haces? La reventa difícilmente se va a acabar, es una traición, añeja, y que, pues, es un negocio que difícilmente vas a tumbar, ¿no? A lo mejor desde, desde la directiva, no sé qué se tendría que hacer para acabar, pero, pero bueno, volvemos a lo mismo. La directiva no es quien revende, en este caso, son los aficionados que compran sus boletos, que se forman, que tienen sus abonos, y que, pues, en este caso, están permitiendo que, que las Chivas vengan y, 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 reten el Estadio León de, de Rojiblancos. El tercero, amigo, no, no es un, un factor en definitiva, porque Chivas fue mejor, porque Chivas, eh, gracias a su despliegue físico y futbolístico, hizo que desapareciera la polémica, pero el arbitraje, ¿no? Hoy, hoy en día, estábamos hablando de lo incómodo que es el León, lo dijo Jesús Martínez, que, que cuando pasan cosas raras, la federación se voltea para otro lado, el sábado, quizás el detalle, ¿no? De que, de que a León le anulan ese gol, no sé tú cómo lo veas, para mí es ligeramente adelantado, pero ligeramente cualquier cosita, la, la, medio pie de, de, de Lucas Di Giorgio, y después hay otro penal que, que en apariencia no le marcan también a León, pero que vuelvo a lo mismo, sí quedan esos asteriscos, pero creo que, por la gran capacidad y el gran juego que mostró Chivas, hoy la gente, creo que perdió foco, en, en que su equipo fue rebasado, y no apuñalado por el arbitraje. Sí, muchos aficionados se quieren agarrar de ese gol anulado, que la verdad es, es una jugada bravísima, cuando León asciende a primera división, este, y que iba a ser transmitido originalmente por televisión azteca, metrópico, por estar en el scouting del, el, 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 de, para ver el templo azteca en las transmisiones, era la colocación de esa cámara, para tirar la línea de fuera de lugar, y decían que, la colocación que tenían actualmente, era, era mala, que no era una buena colocación, que iban a tener problemas, y no te iba a dar el ángulo correcto, para determinar las jugadas de fuera de lugar, y, y ayer, me queda claro que no, y lo he sabido, no, este, pero ayer quedó claro, esa situación más que nunca, no está bien colocado, te juega un, un truco ahí, la imagen óptica, entonces, mira, la, la bandera que estaba ahí, es, la mejor del fútbol mexicano, Karen Janet Díaz, para ella era bueno el gol, este, a vista, primer vistazo era bueno, ya se mantuvo firme siempre, y el VAR, tuvo que recurrir a, incluso esta tecnología de tirar la línea, no, este, y, y es ahí donde viene, lo que pasó en España, con un gol del Real Madrid, no, el VAR te avienta una toma, este, y el Real Madrid tiene acceso a la transmisión, y, y dice el Real Madrid, pues es que depende de, de qué cuadro del segundo tomes, no, este, por, por cuadros por segundo, aquí, el, la que mandó el, el VAR en ese momento, tomó el frame, donde la pelota prácticamente ya estaba saliendo, del botín del jugador, y se ve que hay posición adelantada, y la gente del Real Madrid Televisión dice, yo tengo el cuadro, del momento del toque, donde, se ve que está en línea exactamente, porque en el frame del VAR, el, el jugador está prácticamente adelantado por la uña, no, este, y en el frame del Real Madrid, el jugador parte en línea, acá creo que pasa exactamente lo mismo, son jugadas tan bravas, que si la das como bueno el gol, yo creo que es bien juzgado, y si lo anulas, creo que también es bien juzgado, la verdad es que es, son complicadísimas, son muy difíciles, y, y en el frame que tira la liga, en este caso, Lucas Di Giorgio aparece adelantado, por, la punta del zapato, por la punta del zapato, sí, por los dos últimos dash que van así, en la parte delantera del zapato, por eso, aparece adelantado Lucas Di Giorgio, parecería ultra quisquilloso, no se tiene todavía esa tecnología, que se utilizó en el mundial, donde ahí, pues es en automático, no, este, le vibra a la bandera, le vibra al árbitro, este, la tecnología no le importa, si es una uña, si es un cabello, este, así no le dieron un gol a Cristiano Ronaldo, que lo rozó solamente con un pelo, para, para la tecnología, no lo rozó, no, no fue el impacto, suficiente, como tal, para darle el gol, y, y acá creo que, la verdad, este, si es una jugada polémica, los de León dirán, que injusto, los de Chivas dirán, que justo, al final del día, el hubiera no existe, y para mí, creo que se actuó de buena forma, no, más allá de la polémica, hay un penal que comete Paul Belón, que no lo ve, el árbitro central, que no lo ve, ni siquiera el VAR, no lo revisa, me extrañó, que Fox Sport, después de algunos minutos, metiera esa repetición, ah, mira, se le fue un penal al árbitro, no, bueno, podía ser, no, no podía ser, pero como que ellos nos dijeron, ah, caray, no, este, ya no lo echen a andar, no, este, al árbitro central, ya habían pasado un par de jugadas, pero un penal clarísimo, como va Paul Belón a la bola, a disputar la pelota, y que no toca la cabeza del jugador, y le impacta directamente a Paul Belón, en la pelota, no, no se marca penal tampoco, en esa situación, ni siquiera se revisa, en fin, creo que el arbitraje, no influyó en nada, en absolutamente nada, y mira que cuando hay algo que no veo, que no me gusta, yo me quedo callado, y lo digo, como fue en el caso del Perro Romero, y insisto, que maldita coincidencia, que a la liga se le ocurre castigar a uno, uno de los jugadores más importantes de León, porque a él lo agredieron, a él lo castigan, porque a él lo agredieron, es una cosa estúpida y de locos, en fin, es nuestra bendita liga MX, pero acá en este partido, yo no veo nada. Y no, totalmente, Chivas fue superior, en la cancha le ganó, en la tribuna también le ganó, a León, y es de lo que yo creo que tanto la gente, como los futbolistas, la directiva se debe estar preocupando, para que esto no vuelva a pasar, el cuarto, en ese dilema de Rubio y Dillorio, pues no se hace ni uno, amigo, tanto hemos debatido, tanto hemos señalado, tanto hemos analizado, que quién sí, que quién no, pues no se está haciendo ni uno, y es lo que yo creo que, sí debe tener en preocupación a la directiva, y al Arcamón, para el próximo torneo, porque este, pues ya no puedes hacer nada, ya te la tienes que jugar, para el próximo torneo, se necesita un delantero matón, o sea, un delantero eficaz, el Arcamón tiene buen ojo, yo creo que esa, esa, esa de las cosas que, que le pueden ayudar, en el sentido de los fichajes, para el próximo torneo, seguramente va a ir a Sudamérica, a escautear, a ver, tiene muy buen ojo el Arcamón, en ese sentido, y pues a lo mejor, cierta esperanza, pero León necesita un delantero, urgente, para el próximo torneo, y en ese dilema, entre Rubio y Dillorio, yo, yo, fíjate, yo ya me aventaba con el plátano, aunque suene gacho, yo ya iba con el plátano, ¿eh? Ay, así, así, de, de, de color del tobogato, no sé si de fuera, o por, pero, iba con el plátano al varado, pelado, con el plátano, directo, este, la verdad es que, yo después de ver, por ejemplo, ayer a Guadalajara, este, pues ya no, no se me hagas, que ha, ya lo que, el problema es que no lo han trabajado, que jugaran sin nueve, sin referencia de nueve, León también, o sea, pueden jugar, Víctor Dávila y el plátano, sin ser referencias de nueve, como tal, llegando por atrás, el problema es que, este, volvemos a lo mismo, el equipo se le ha quedado cortico, ahí al técnico, y los que están, no, no pasan tampoco, como por un gran momento, o sea, Víctor Dávila no puede tirar el pase, y él mismo irá a rematar el pase, ¿no? o sea, porque uno no encuentra un socio, ese es el asunto, Guadalajara vimos, juegan sin referencia de nueve, aparecen los volantes, y ya, aparece por sorpresa, esperar, esperarían a Alexis Vega, o algún otro, y resulta que el que filtra es a Alexis Vega, y el que llega es el contencior a rematar, ¿no? pero hay una sociedad, acá el asunto es que, volvemos a lo mismo, o sea, los demás no andan finos, como para poder resolver esto, ¿no? Fidel Ambris hizo goles, pero hizo a pelota parada, ¿no? Este, el Perro Romero ha estado muy cerca, de hacer gol también, Jairo Moreno, pero Jairo no jugaba de delantero, del centro delantero, ni de referencia, llegaba por atrás, en fin, ese es el tema, yo incluso, ya en este tenor, ojalá, y en algún momento, ya con plantel completo, pues está haciendo referencia de nueve, caray. Fíjate que en ese, el trabajo que hace el arcamón, de varios sistemas tácticos, yo no, yo no vería mal, que ya se pongan también, a trabajar sin nueve, porque, digo, también en la interna, no sé cómo, ya lo hizo en Puebla, alguna vez, ya lo hizo en Puebla, alguna vez, yo a lo que voy a pensar, pero Puebla, no tenía el plantel de León, estás de acuerdo, Puebla, porque era Puebla, y ahí a ver cómo jugaban, yo no sé en la interna, a lo mejor, yo creo que caería muy mal, ¿no? Lo vería muy mal, a mí me, me cagaría en el ego, y en el orgullo, de llorio, y rubio, ver que mi profe, en la semana, está poniendo un equipo sin nueve, imagínate, ese es un golpe tremendo, a la emoción de decir, no le estoy sirviendo, no le estoy sirviendo, pero yo no vería mal, y es algo que también tiene que enseñar, porque no hay soluciones, no, o sea, no hay soluciones con los nueve, está el trabajo colectivo, y si tú no estás aportando lo que necesita el equipo, pues te van a sacrificar en algún momento, yo creo que oportunidades, los han aguantado, dicen los argentinos, los han pancado muchísimo, 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 por menos a otros los reventaron, como el Puma Gigliotti, y demás, por menos, o sea, los reventaron, y sacaron del equipo, entonces, los han aguantado demasiado, esto, mira, Brian, no digo que sea mejor que Lucas Di Llorio, pero el rendimiento ha sido mejor, que Lucas Di Llorio, por los números, incluso lo marcan, pero es mexicano, ahí, ¿me entiendes? O sea, Lucas Di Llorio es mexicano, y sería banca, con esta racha que trae, es mexicano, y sería banca, y no es que sea yo xenofóbico, ni mucho menos, pero es una realidad, y ahí lo tienen el ejemplo, Brian Rubio tiene mejores números que él en este torneo, y ni se lo piensan que pueda ser titular, no, 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 totalmente, totalmente, hay un problema ahí serio también, y si, y si no le convence a ninguno de los dos, pues, es porque no han hecho lo suficiente tampoco, o sea, sería una locura que Lucas Di Llorio llevara 4 o 5 goles, y estuviera pensando el Arcamón en sacrificarlos, entonces ahí sí todo el mundo diría, estás loco, ¿no? O sea, ¿qué te está pasando? ¿Qué? ¿Con qué nos quieres sorprender, ¿no? Pero como no están funcionando, es lógico, es normal. Yo no sé si se vaya a atrever el Arcamón, sobre todo en estas instancias de torneo, ¿no? Donde ya a lo mejor la experimentación no es tan buena, sino pues darle continuidad, pero sí como alternativa cuando, cuando no tengas, ¿no? Cuando se pensionen, cuando, cuando pase algo, porque, porque debes tener esa herramienta, y para darle entrada al último, Diyoyo con este, Diyoyo, perdón, Diyoyo con este nivel, este, y sin Víctor Dávila, que antes vino, León no avanza ni de repechaje. No, 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 olvídate, olvídate, y la decepción de, de todo mundo, lo que sí es que la directiva ya debe estarle, yo, echando agito a un delantero por el próximo torneo, pero que sea matón, que sea matón, ya después analizaremos, de qué perfil sería, pero, pero que mate, mate, es lo más importante. Pero la del entrado último de los puntos. ¿Como uno que le hizo gol este fin de semana a Boca, de, de tijera? No sé, ya tiene como, como 45 años, ¿no? No, pero, bueno, tiene 45 y ve el gol que se manda, y los otros más jóvenes no le, no le empujan. Sí, 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 no sé, no sé. ¿De qué se trata el fútbol? Capaz que sí, porque creo que también lleva ese contrato. No estoy diciendo que vayan por él, mucho menos, porque no, porque no va a pasar, no va a suceder. No. Sí, pero, la justificante del, del por qué sale uno, es porque ya está viejo, quieres traerte uno más joven, y te traes uno más joven, que vale un carajo, y el viejito sigue haciendo goles a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, como que no entendemos el fútbol, ¿de qué se trata esto, no? Ya ven ese contrato para todas las viudas, este, no, no creo que pase, pero, para las viudas, para que se emocionen, no va a pasar. El último, el último, vamos con Javier Merejes, le preguntamos directamente, ¿qué va a pasar cuando, venga, venga lo bravo, cuando haya partidos entre semana, jueves, entre semana, jueves, ¿se van a decantar por un torneo? Vamos a ver qué dijo Javier Merejes. Nosotros, no, hoy por hoy, iremos viendo, a ver, lo que fueron estos partidos de torneo, quizás, que dan la posibilidad, de que como quiera más fechas, y no hay más tamores con una copa, yo creo que entramos en un momento, y porque el torneo también pasa a ser un mata-mores, entonces, en realidad va a ser, vamos a reentrar un turno en el torneo, y si en algún momento, ahora que decidiera, ahora que lo mueva las cartas, sobre la mesa, y decir, bueno, por donde vamos, por lo que queremos, pero, si lo hacemos un día, los dos, vamos a hacer la ropa. Bueno, o sea, ahí está Javier Merejes, vamos a ver, dice, vamos a ver, mientras tanto, vamos a competir, y ya cuando tengamos que decidir, vamos a ver, yo creo que, digo, no, no íbamos a ver. La respuesta está clara, cheque. Sí, es claro, no, no se va a decir, sí, nos vamos a ir por Conca Champions, con todo, pero es claro, León tiene, se va a decantar por un torneo, y se hará la Conca Champions, y creo que es lo mejor que le puede pasar a este equipo, que puede hacer el Arcamón, y que puede hacer la directiva desde arriba, con las indicaciones, apostémosle con todo por la Conca Champions, el gran parámetro del Arcamón, que tuvo Holland, que tuvo Ambriz, en Conca Champions, le llegó en semifinales, amigo, porque Tauro y Violet no son parámetro, el verdadero parámetro es Tigres, para chocar, para exigirte, y ese lo tienes que superar, ese que no pudieron superar Holland, que no pudieron superar Nacho Ambriz, ahora lo tienen que superar el Arcamón, porque está a nada del Mundial de Clubes, tiene que apostarle con todo, la Liga puede esperar, la Conca Champions es hoy, ya no va a haber más, es ahora. De hecho ya es un histórico, Nicolás de Arcamón, para el Club León, ya es un histórico, o sea, es el único técnico que ha metido, hace mil millones de instituciones, en el torneo continental, ni el Dios Matosas, el Dios Matosas se entregó, incluso en la fase de grupos, o sea, imagínate, que era otro formato, sí, pero una fase de grupos, muy asequible, muy accesible, y la entregó completamente, Nacho Ambriz, con el equipo que volaba, tuvo dos chances, no pudo, Ariel Holland, ganó una Leeds Cup, sí, pero pues, no pasa absolutamente nada, con ese torneo, porque todavía su carácter, estaba en cuestionamiento, y se veía más como amistoso, que ya se ha formalizado, pero en su momento, pues, no dejaba de ser un torneo de chocolate, dicen algunos, y después, pues el equipo, tampoco puede, en el torneo continental, entonces, ya es un histórico, hay que decirlo, con todas sus letras, que puede ser el más histórico, y que seguramente pasarán años, para que alguien vuelva, a estar en esa posición, como le echaban carrilla al Atlas ahora, este, pues es muy latente también, que esto suceda, ¿no? Entonces, es un histórico, pero todavía está más en sus manos, que esto trascienda, a papeles insospechados, es la realidad, ¿no? este, porque cuando incluso mejor veíamos, a un león, que fue el de Nacho Ambriz, terminó sucumbiendo, ante el Toronto, maldita sea, por ejemplo, o sea, el Toronto, ¿no? O sea, que tampoco era como para espantar a nadie, digo, el de Los Ángeles FC, fue todavía más brava ese eliminatorio y demás, pero el Toronto no era como para espantar a nadie, realmente, ¿no? Y cómo te echaron todavía, ¿no? O sea, el de Los Ángeles FC, se tiene el sinsabor de que, en casa pudiste haber matado el partido, y después entregaste la vuelta, de una forma terrible, terrible, o sea, en diez minutos ya estabas entregando el juego, ¿no? Pero, pero en casa, había sido mejor, superior, y no mataste al rival, entonces, ahora, más allá de cómo se le ha ido presentando el calendario, este, pues ya es un histórico, porque otros también tuvieron rivales asequibles, y no, y no trascendieron. Y sí, efectivamente, efectivamente, no hay más, no puedes dejar pasar esta oportunidad, es ahora, si quieres mundial de, si quieres mundial de clubes, trascender, es ahora, ligas, hay muchas, hay muchas, y las vas a ganar, seguramente, si sigues con buen trabajo, pero con Gacham, no hay más. Antes de ir con el análisis, precisamente, de lo que se viene en este torneo continental, vamos por último, con Javier Vergés, porque también otra, de las respuestas interesantes, pidió calma, eh, pidió calma, y es ahí donde ya encuentro como esa, pues no resignación, pero sí aceptación, de que en Liga tienes más margen, que en Gacham, vamos a ver qué dijo Javier Vergés. Muy competitivo, y nosotros, tenemos cuenta que, estamos ajustando de competencia a nosotros, que es, por supuesto, que es un dividir, que para nosotros va a afrontar, donde estamos, pero también sabemos, del día que tenemos nosotros, en la realidad lo conseguimos, y eso en el final, se siente, sobre todo, cuando tuvimos algunas suspensiones, algunas lesiones, y, y en esa posible rotación, que puede ser más amplia, quizás no la puedas hacer tanto, estamos muy convencidos de lo que queremos, muy, muy tranquilos, en el sentido del trabajo que se sigue haciendo, tanto, los jugadores, como, como todos los que formamos parte, del propio técnico de esta, sabiendo que, obviamente, lo hablamos de otra vez, se viene la etapa de disfunciones, tanto de los guata muere, como son las copas, como lo que, lo que queda el resto del, del torneo, y lo vamos a fundar de la otra manera. pues, en definitiva, ¿no? En Liga ya estás, pues, calificado, puedes jugar liguilla, puedes a lo mejor, echarte otro juego a las piernas, y ver qué pasa, en el repechaje, pero, pues, ya como que entendemos, ¿no? En cierta forma, hacia dónde está el enfoque, porque aunque no lo digan tan abiertamente, con este tipo de declaraciones, con, con, con los partidos que das, pues, ya, ya estás demostrando para dónde está tu mente, y está bien, pues, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, eh, no, no a lo mejor salir y ser humillados en Liga, porque, pues, esto va contra, contra tu, tu prestigio, pero, pues, si salir a competir, sabiendo que, que tu enfoque está en, en otro lado, ¿eh? Totalmente, totalmente bien, eh, la verdad es que en ese, en ese renglón, no hay duda de, de a dónde va enfocada, este, el objetivo principal, y yo creo que también del rival, ¿eh? Sí, yo creo que también, ahorita vamos a platicar, en el corte, vamos a hacer una pausa, ayer los tiendes no pudieron con el Querétaro, pero van con todo, también por la Conca Champions, porque traen ahí una espinita clavada, así que no le cambies, regresamos, se pone bueno, esto es, desempierados, ¿sabías que en el último año la tarifa de iluminación subió un 5.9%, si en tu empresa pagas demasiado en electricidad, puedes reducir esos costos hasta en 70%, con la tecnología LED de Leuken, desarrollada en Corea, pero fabricada aquí en Guanajuato, para una bodega, naves industriales, gasolineras, albercas techadas, estacionamientos, estadios, canchas deportivas, en fin, las posibilidades son infinitas. Hablando del poder de tu imagen, Ortodoncia Postural del Dr. Oscar González es tu mejor opción. Ortodoncia, diseño de sonrisa y más, en Avenida El Rosario 414, interior 101, León, Guanajuato. Para la mejor sonrisa, comunícate al 477-765-2795, y síguenos en todas nuestras redes sociales. Ubícanos como Ortodoncia Postural del Dr. Oscar González. Cuidamos tu boca, cuidamos de ti. Bien, estamos de regreso amigos de Enferados, síganos en redes sociales, Enferados Podcast, Facebook, arroba Enferados, y un bajo Twitter y YouTube, se viene. Fíjate que tuvimos muy buena respuesta el sábado, bueno, a lo largo de la semana pasada, pero el sábado que se dieron a conocer los ganadores para la rifa de los boletos contra las Chivas, hubo buena participación, se metieron con todo. Nomás les voy a decir, ¿qué tal les caería ese paquetito para que se vaya a ver a los Tigres el domingo en Liga y el miércoles en Coca Champions? Vamos a ir pensando la dinámica, pero se tienen que poner bien las pilas, porque esto tiene que crecer, así que nomás ahí se las deco, si quieren ver esta trilogía, por lo menos los dos que tocan acá, y además van a ser los que cierren esa trilogía, póngase trucha, síganos Enferados en Facebook, en Twitter, y pronto, pronto les vamos a decir cómo se puede ganar, porque cómo no, ver esa semifinal que pudiera ser histórica, amigo, en el pase a una hipotética final en la Liga de Campeones de la Comunidad. Pero bueno, vamos a platicar entonces los Tigres, los Tigres derrotaron 5 por 0 al Motagua el pasado jueves, estamos analizando aquí en vivo, ya no alcanzamos a ver el final, pero final de cuentas, pues con la mano en la cintura, sin complicaciones, con variantes, como lo es Tigres, el cuadro dirigido ahora por Robert Dantes y Boldy, se metió a las semifinales, si van a jugar, déjame te digo cuándo, de entrada el 30 de abril en Liga, pero aquí tengo las fechas, va a ser el 25 de abril a las 8 de la noche en el Estadio Universitario, el Volcán allá en Nuevo León, y la vuelta el miércoles 3 de mayo a las 8 de la noche en el Nou Camp, ¿cómo ves la semifinal, amigo? Los dos van por el Mundial de Clubes, los dos van por el Mundial de Clubes. La verdad es que, para mí es un juegazo, como quedó, es un juegazo, maldita la hora en que Tigres se le ocurrió correr al Chima Ruiz, porque nos venía como anillo al dedo, como estaba jugando Tigres con Chima Ruiz, maldita la hora en que decidieron correr, nos hubieran dejado que terminar el torneo, porque, vaya, si bien no son rivales parámetros como tal, el Motagua, o sea, lo que vale la plantilla del Motagua, vale un jugador de Tigres, todo así como tal, si no es que hasta menos. Entonces, la verdad es que, pues, de pronto ver a un equipo que también golea, sobre todo, la forma en como empiezan a definir sus hombres importantes, por ejemplo, allá traían a Guiñac, ya bien azorrillado, porque Guiñac andaba seco de gol, también, tipo acá Lucas Dillorio, y te acuerdas que te dije, Lucas tiene que jugar contra el Violet, que es el rival al cual le puedes cascar dos, tres o hasta cuatro goles, y reencontrar el romance con el gol, Tigres lo hace, y Guiñac reencontró el romance con el gol, en ese momento, después en la liga, es cierto, un poco Querétaro, pero para mí, me queda claro que a Robert Dantes y Voldi le dijeron, si nos llevas al Mundial de Clubes, sigues el siguiente torneo, o año, eso es la realidad, o año, llévanos al Mundial de Clubes, y te vas a ir al Mundial de Clubes, tú con el equipo, no, tú dirijeras el Mundial de Clubes, entonces, asegurar el contrato, este, maldita sea la hora en que corrieron al Chima Ruiz, la verdad, probablemente, te viene una, llave muy pareja, pero sí veo, la diferencia, justo lo que decíamos, lo que adolece León es su banca, y Tigres, tiene una banca, exquisita, el mejor jugador del torneo pasado, campeón del fútbol mexicano, goleador del fútbol mexicano, lo tienen calentando la maldita banca, imagínate, Dios mío, imagínate nada más, y es ahí donde León, este, en un once sano, en un once sano, del Club León, puede competir sin lugar a dudas, puede, hasta tener muy buenas posibilidades de eliminar a Tigres, pero con el plantel como está en estos momentos, madre santa, va a ser muy complicado, va a ser muy complicado, Guiñaga, uno de los equipos que más goles de marca, es el Club León, desde los equipos a los que más goles de marca, después del Veracruz, creo que ya desapareció, evidentemente, este, pero, entonces, insisto, maldita la hora en que ocurrieron el Chimarros. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, en el, mata-mata, digo, me gusta mucho ya el mata-mata, porque lo escuché ahora con los argentinos, pero en el mata-mata, sí creo que León le puede ganar a los Tigres, porque, porque en juego lo veo mejor, ¿no? Pero con un once sano, con uno, como dice, con un once sano, con sus jugadores titulares, incluso más allá de que Mena y Di Llorio, pues no anden como que tan bien, pero si está el perro, si vuelve Jairo, si regresa Barreiro otra vez en buen nivel, y se acopla, y se acopla bien, bien con Adonis, puede, tiene muy grandes posibilidades León de meterse a la final, pero dependerá de cómo llegan los futbolistas, parece, estamos a dos semanas prácticamente, depende de cómo llegan, de ahí en más, si León llega adoleciendo de futbolistas, con sociedades que no existen, elementos que no están en su nivel, sí va a ser muy difícil, la banca de los Tigres es exquisita, exquisita, no hay comparación, no hay algo para describirla, tú decías de Guiñá, que andaba medio azorrillado por no hacer anotaciones, y el otro era Nico Ibañez, que también marcó contra el Motagua, e incluso Siboldi, digo, allá en el norte se generó este debate, porque nunca sacan a Guiñac, ahora sí lo hizo, y metió a Nico Ibañez, y metió gol Nico Ibañez, se sacudió la presión, y le ayudó muchísimo, porque Nico Ibañez tenía ratos en marcar en el torneo con los Tigres, tanto que incluso ya le habían ganado el puesto, el diente López, pero está Ibañez, está Córdoba, está Lainez, que sí, es a lo mejor interascendente, pero que es una muy buena herramienta, de desequilibrio, que te puede meter dinamismo, está Quiñones, está el diente López, está Guiñac, está Nico Ibañez, o sea, no, no, Fulgencio, que a lo mejor es el que menos tiene nombre, o el del nombre más feo, porque Raimundo Fulgencio, pues como que no es tan entre los Guiñac, y luego te vas a Raimundo Fulgencio, pues como que hay un contraste, pero es un muy buen elemento, ahí va a estar la clave, ahí va a estar la clave, y si León le va a apostar, pues tiene que hacer todo para que lleguen sus hombres titulares bien, para llegar con posibilidades desde ahí, y a la banca, pues a lo mejor con los que ya tenías, y más o menos venías manejando, darle cierto aire, pero sí, sí, creo que de eso van a depender, las posibilidades de León, está en ese sentido inferior en plantilla, en juego lo veo mucho mejor, Tigres ayer no hizo nada contra Querétaro, aún sabiendo que tiene posibilidades serias, de meterse todavía en planos importantes en la liga, pero queda claro hacia dónde va, y fíjate cómo son las cosas, los dos tienen claro para dónde va, pero Tigres, yo creo que sí le alcanza para hacer algo importante en la liga, por su plantel, ahí va a estar la clave, serán tres juegos vibrantes, no sé cómo lleguemos a ese del domingo 30 de abril, donde depende de lo que pase el viernes contra Xolos, León se va a estar peleando una liguilla directa, o ya como tal la posición en el repechaje, y recibirlo en casa, pero esta semifinal va a estar vibrante, y hablando también de esta rivalidad, pues liberarse un poco de esa paternidad, porque desde que ascendió, pues ha habido series puntuales con polémica, eso sí, cuartos de final, semifinales, la semifinal, digo, inolvidable, con Ariel Holland, para después enfrentarse al Atlas, fue vibrante acá en el estado de León, y comienza a tomar fuerza esa rivalidad, que es muy interesante, es muy interesante de aficiones y de futbolistas. Sí, porque son dos equipos que han sido protagonistas de nuestro torneo, de nuestra liga, dos equipos que constantemente están en liguillas, que son habituales en liguillas, dos equipos que pelean por el título, dos equipos con presupuestos totalmente distintos, hay que decirlo también, mientras de un lado en el norte tienen para aventar dinero, si quieren, León necesita más de la famosa inteligencia deportiva, para mover piezas y fichajes y movimientos, pero también lo sabe hacer bien, también sabe armar equipos competitivos, tan es así que es raro que no esté en liguilla, el conjunto verde y blanco, y más cuando se inventaron un repechaje, pero incluso sin el repechaje, era un equipo que sí, siempre estaba peleando, y por eso solía encontrarse mucho contra Tigres, esa es la realidad, porque los dos equipos ahí están ahí, evidentemente crece esa posibilidad, y luego viene que son agarrones muy buenos, desde antes, incluso con Mauro, no te acuerdas, ya que hablábamos de Mauro hace rato, se empezaba a formar una rivalidad muy buena con Guiñac, porque se la pasaban peleando el título de golea, uno los ganaba Mauro, otro los ganaba Guiñac, y ya se aventaban guiños, y Mauro hacía un golazo, y Guiñac le aventaba un guiño ahí en Insta, y viceversa, entonces se estaba haciendo también una rivalidad muy padre ahí en ese sentido, que León terminó por concluir en ese renglón, en ese sentido, pero sí creo que León, León le ha emparejado la balanza, ha tratado de equilibrar la balanza, siempre va a doler esa final que se perdió en el Nou Camp, indiscutible, pero dicen muchos que ahí les quedó la maldición a los Tigers, se le dieron la maldición que soltó el Cruz Azul, por andar levantando un trofeo en el Nou Camp, que ya no sé qué tan cierta sea, pero mira, Chivas levantó un trofeo de Copa en el Nou Camp, y ha sido una calamidad desde entonces, y Tigres levantó un trofeo de Copa, de título en el Nou Camp, y ha estado lejos de poder volver a consagrarse como campeón, no son tantos años como Guadalajara, o tantos años como lo pasó el Cruz Azul, pero es llamativo ese punto. Sí, porque fíjate que, digo, a eso acostumbró Tigres, pero en esa costumbre, ya van a ser cuatro años sin título, ya van a ser cuatro años, ya no era tan común en los Tigres, prácticamente cada año estaban siendo campeones, ya son cuatro, pero bueno, serán espectaculares, ya habrá tiempo para platicar un poquito más, el jueves estaremos aquí para platicar lo que se viene, en la penúltima jornada de la Liga MX contra los suelos de Tijuana, en otro partido, no va a estar nada fácil, porque Tijuana no quiere pagar la multa, ganó en Mazatlán, y se quiere librar de esa multa, además será su despedida en casa, ya lo vamos a platicar, pero pues no está tan fácil, tampoco van a salir como perros, como xolos, los tijuanenses, así es que lo vamos a platicar, amigo, hasta aquí le dejamos, el episodio número 15, nos escuchamos el próximo jueves, te mando un gran abrazote, y que nos sigan en redes, por supuesto. Un abrazo para todos los entierados, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos esté viendo, nos esté escuchando, gracias por acompañarnos, y se viene lo bueno, se viene la etapa adulta de los torneos, tanto en la Conca, como en la Liga, y se vienen los Tigers of the North, ojalá, para ahí lo pueda salir bien librado. Ojalá, ojalá se va a poner bueno, ojalá que el Departamento Médico de León, no se ponga las pilas para, para tener listos a sus futbolistas. Síganos en redes, Enfierados Podcast, Facebook, arroba, Enfierados John Bajo, Twitter y YouTube. ¿Ibas a decir algo más, amigo? Que estén bien pendientes, porque vienen las dinámicas de boletos, check-in y... Sí, sí, totalmente, ya se los adelantamos. ¿Qué tal les caría cerrar, esa trilogía entre León y Tigres, aquí en el Nou Camp, el último juego de Liga, y la semifinal de vuelta de Conca Champions? Se tienen que poner las pilas con nosotros, y de verdad, el que sea aficionado, y enardeciente a Enfierados Podcast, se los va a llevar. Ya los estaremos platicando. Soy Cheque Gasca, nos escuchamos el próximo jueves, un fuerte abrazo. Enfierados es un podcast. Es un proceso que se está iniciando. Vámonos con el análisis. Fue que tranquilidad y sobre todo trabajo. La novedad fue Iván Moreno, que le dio banquita. Enfierados, ya volvemos. ¡Gracias!